...que registra evidentemente al alza, así es que para que estén preparados allí con sus bolsillos bien dispuestos. Cambiamos de tema, entramos a la política. Para algunos es un fenómeno electoral en ascenso, para otros es simplemente un demagogo. Franco Parisi ha logrado instalarse sin embargo en la carrera presidencial y también en la polémica. Sus planteamientos e ideas en la siguiente nota. Hola, soy Franco Parisi, candidato presidencial. Es el estilo Parisi, confrontacional, el del candidato que este miércoles llenó el auditorio de la Universidad Andrés Bello, el del exdecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que hoy ha debido acostumbrarse a las fotos, los guardaespaldas e incluso a la farándula, aunque claro, de esas cámaras prefiere escapar. Franco, además queremos invitarte al programa para que nos visite. No, muchas gracias. Más cómodo se siente en el podio, desde ahí le habla a los descontentos, esos que perdieron la fe en la política. El independiente promete acabar con una vieja costumbre nacional. Si nosotros llegamos a la moneda, vamos a terminar con los apintados y amiguismos de siempre. Un discurso que puede ganar adeptos, pero que carece de algo importante, según el experto en marketing político Felipe Vergara. Le faltan espaldas políticas. O sea, muchas de sus ideas requieren de un parlamento, que él no tiene. Que nosotros vamos a hacer proyectos de ley, no para beneficiar a un grupo económico, a un partido político, sino que a todos los chilenos. Y por lo tanto, vamos, y estamos seguros, que todos los senadores y diputados van a concurrir a nuestros proyectos de ley. Las críticas no son nuevas para Parisi, tampoco las comparaciones. Algunos ven un paralelo con Francisco Javier Errazuriz. Otros lo comparan con la aparición de Marco Enrique Sominami hace cuatro años, pero no todos creen que igual es la votación de Meo de 2009. Lo que está pasando con Parisi es más un efecto de lo que está sucediendo hoy día con la política chilena y con la crisis de confianza en las instituciones, que un boom, como que uno pudiera considerar como una especie de cura de catapilco o de un candidato outsider con muchísima fuerza. Boom es lo que ocurrió con Obama, que al principio se decía que no se ganaban las elecciones a través de la web. Bueno, nosotros estamos creciendo a través de ese medio. Ya estamos terceros. Hemos dejado muy atrás a Marco Enrique y estamos a la casa de Matei. Parisi al menos parece estar confiado en su discurso y cree que será la gran sorpresa de esta elección. Nos vemos en la moneda. La localidad española de Buñol nuevamente se tiñó de rojo en la tradicional fiesta de la Tomatina.